Deja, y amo lo que dices, lo que callas, amo tus recuerdos, tus ombidos, amo tus olores, tus fragancias, te amo en el beso y la distancia, y amo lo que amas, yo te amo. Rosas rojas, blancas y rosadas, claveles, lirios, arreglos florales, ramos de rosas y detalles con flores y peluches fue parte de lo que obsequiaron este Día del Amor y la Amistad. Las diversas floristerías de Pérez Celedón se llenaron de hermosos detalles para poder contribuir a las decenas de personas que se unen a celebrar este día. Las rosas rojas es lo que más pide la gente, hay gente que también le gusta mucho lo que es primaveral porque no es exactamente para la esposa o para la novia, entonces para alguna amistad que quieren mucho, entonces también lo primaveral se vende mucho, las rosas de color, pero lo fuerte son las rosas rojas. Un día como el 14 de febrero es agitado para los que elaboran en las floristerías, ya que su trabajo inicia desde aproximadamente las 5 de la mañana y concluye alrededor de las 6 de la tarde, exceptuando las que tienen un horario más amplio. Pero muchos apasionados del amor esperan hasta después del mediodía para hacer llegar a sus seres queridos sus muestras de cariño. Puede ser que como de las 3 en adelante, como hasta las 5 de la tarde, como todo el mundo deja todo para último, es como el momento más fuerte, eso esperamos, siempre es igual, así, pero... Muchos se acercaron a los diversos locales de San Isidro del General, a comprar regalos para obsequiar este día. A mi hija. ¿Por qué? Bueno, a mis hijas, porque tengo dos hijas. ¿Y usted siempre acostumbra a comprar? Sí, claro, claro que sí, un detalle muy hermoso para ellos. ¿A mi hija? ¿A su hija? Sí. ¿Y porque siempre acostumbra a comprarle flores? No, no, vamos a comprarle a ella esta vez. A mi hija. ¿Te gusta sombra? No, es primera vez. Muchacho, dime, ¿a quién va a comprar flores? No, es que yo hago servicio express. ¿Y usted no va a regalarle a alguien en este día? A nadie. A nadie, ni a su mamá. No, porque está muerta. Es un encargo que me encargó mi hermano para la novia.